¿Comprando cerveza aquí? ¿Comprando buen tregario? No comprando. ¡Buen tregario! Más intervenidos el día de hoy por estar en la calle transcurrida las 16 horas. Inclusión personas en estado de debilidad. ¿Comprando cerveza? ¡Baja su bolsa de cerveza! ¡Baja su bolsa de cerveza! ¿Comprando cerveza aquí? ¿Comprando buen tregario? No comprando. ¡Buen tregario! ¡Baja su cerveza! ¡Baja su cerveza y sus dos bolsas! ¡Baja mis brazos! ¿No respeta el toque de queda? ¡Baja! No respeta su salud y la salud de la misma. ¡Baja! ¡Fuerza! ¡Baja! No se arrega, no se arrega, no se arrega, se paran. Más intervenidos el día de hoy por estar en la calle transcurrida las 16 horas. Incluso 100 personas en estado de ebriedad. Comprando cerveza, ve. Espacio, espacio. Baje su bolsa de cerveza, su bolsa, baje. Comprando cerveza aquí. Comprando buen tregario, no comprando, buen tregario. Por eso baje su cerveza, baje su cerveza, sus dos bolsos. No respeta el toque de queda. No respeta su salud y la salud de la niña. Nada se hace. El mínimo que se pone, la fuerza. Esta vacía. Pare, se arrega, pare, se arrega. No se arrega, se paran.